¿Qué es lo que llevo haciendo estos últimos años? Siendo el Madrid, ganando títulos como es de costumbre y un rival difícil, como siempre. La verdad es que me estoy encontrando bien, sí que la verdad es que estuve tres años en el Castilla, en primera ref, creo que a lo mejor se podía haber acortado un año más, pero bueno, yo creo que el último año fue muy bonito para mí, casi consiguiendo ese ascenso a segunda y bueno, yo creo que me encuentro bien aquí en primera división, creo que es un año de aprendizaje, de coger experiencia en primera división y yo creo que lo estoy haciendo. Sí, como tú dices, hablé con el Madrid, quedamos en eso, en que iban a hacer un equipo para subir a segunda división, que me tenía que quedar y bueno, yo lo acepté y bueno, y por nada lo conseguimos. Yo creo que el jugador tipo 10 que antes jugaba, yo creo que se está perdiendo ahora en el fútbol moderno, sí que es verdad que ahora mismo el fútbol tal y como está, creo que se está volviendo más físico, más táctico y a lo mejor los entrenadores no buscan tanto ese jugador que a lo mejor te pueda decidir un partido. Pues bueno, yo creo que en el fútbol, yo creo que ese jugador no se puede perder porque al final es el, por el que a lo mejor pagas una entrada como puede ser por Messi, por los Neymar, por los Sisco, que son los que te marcan la diferencia. Sí, como tú dices, yo creo que es un mundo que puede confundir mucho, al final estás expuesto todo el rato a la gente, a la prensa, eres una persona muy mediática, entonces sobre todo tienes que tener el apoyo familiar, que te inculque unos valores que a mí me han inculcado muy bien, como puede ser la humildad, el respeto, el no darte nunca por vencido, el tener siempre actitud y la verdad es que sí, que estoy muy agradecido a ellos por todo lo que me han enseñado. A ver, fue un momento la verdad es que muy bonito, muy precioso, que yo no me lo esperaba, encima fue la primera vez que jugué en el Bernabéu, porque a mí me pilló en época de pandemia y estaban construyendo el nuevo Santiago Bernabéu y se jugaba en el Di Stéfano, la ciudad deportiva, y la verdad es que fue un gesto muy precioso por la grada y la verdad es que estoy muy agradecido tanto a ellos como al club por todo lo que han hecho por mí. No, no, no me ha entrado en duda, yo sabía que tenía que salir a jugar a primera división, no podía estar otro año en primera ref y tenía que seguir creciendo como jugador. Bueno, no es que lo ponga difícil, es que en el Madrid siempre buscan a los mejores jugadores del mundo, ya sean jóvenes o no, siempre están buscando a las mejores promesas, a los jugadores más jóvenes que pueden tener muchísimo potencial y bueno, yo creo que se está viendo con Bellingham, con Camavinga, ahora Endring vendrá el año que viene y bueno, jugar en el Madrid es muy difícil porque siempre busca la perfección. Bueno, sobre todo yo creo que ayer fuimos más que nunca un equipo, empezábamos la segunda vuelta, tenemos que, como si fuera una nueva liga, empezar de cero, no mirar la clasificación e ir partido a partido porque ya cada partido es una final y sí que es verdad que a lo mejor en Osasuna, como tú dices, tuvimos esa desconexión, no nos salieron las cosas, pero bueno, yo creo que ayer se vio una cara diferente al equipo, que es la que tenemos que tener para poder salvarnos. Sí, son importantes ya cada partido es una final, ya sea Girona o Madrid o como tú bien me has dicho el Osasuna, cada partido es una final ya tenemos que empezar a sumar de tres en tres porque es lo único que nos puede salvar ahora mismo. Sí, sí, yo lo sigo manteniendo, mi objetivo son 10 goles, es verdad que la primera vuelta he hecho la mitad, pero bueno, quedan 18 partidos que espero conseguir, mis objetivos personales. Sí, a ver, ya lo dijo el entrenador, ya le dijo a Gaiska que llevábamos tres, cuatro meses sin un delantero puro, al final están jugando Ramasani o Batista arriba, pero no son nueve, no son nueve puros, entonces es muy difícil a lo mejor que pongas un centro y estén ellos o te rematen, como puede ser Luis Ares, que sí, que es un nueve puro y bueno, ya hemos tenido la suerte que ya se ha recuperado para esta segunda mitad de temporada y bueno, espero que vayan las cosas muy bien. Bueno, en el postario no se habla nada, somos los que somos, tenemos que tirar hacia adelante con los que somos, como el equipo que se demostró ayer contra el Girona y bueno, si viene alguien o no, depende de esto. No estoy muy pendiente, no estoy muy pendiente, la verdad, quiero acabar aquí la temporada, me marqué la cifra, como tú has dicho, le dos 10 goles aquí, estoy muy feliz de cómo me han acogido tanto la afición como el equipo al primer día que entré y la verdad es que estoy súper a gusto aquí en la ciudad. No, ni mucho menos, yo sabía el equipo que venía, sabía de dónde venía, que era el Real Madrid y bueno, tenía que hacer lo que he venido haciendo estas últimas temporadas, que era dar el máximo de mí y seguir creciendo como futbolista y bueno, aunque las cosas grupalmente no se están dando como esperábamos, a nivel individual yo creo que no se me está dando más. Sí que a lo mejor ya después de 20 jornadas el no ganar, el no verte con una victoria sí que puede afectar a nivel anímico y bueno, yo creo que ahora mismo, tal y como está el fútbol, tener un coach, un psicólogo para todo jugador viene muy bien porque al final hablas con él, te desahogas, ellos te entienden y para crecer viene muy bien. Sí, sabemos que hay equipos que lo han logrado, que han logrado remontar y bueno, y por qué no este año, sabemos que está muy complicado, pero bueno, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, nosotros vamos a seguir luchando. Bueno, sabemos lo difícil que está siendo esta temporada, tanto para nosotros como para afición, están aquí cada partido que jugamos en casa apoyándonos, dándonos ánimos, llevándonos en los momentos más difíciles y bueno, me salió del corazón ir a hablar con ellos, pero bueno, no tenía que haber salido ninguno más del equipo. Bueno, era un trato cordial, yo era jugador del Castilla, mi entrenador era Raúl, yo como nos decía Raúl siempre, cada vez que subimos al primer equipo tenemos que dar el máximo, ya sea en un entrenamiento, en un partido que te den 10 minutos, media hora o un minuto y bueno, tenía un trato cordial con él. Sí, 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 bueno, la verdad es que sí, la verdad es que fue una sensación muy bonita meter un gol con el Real Madrid en un Mundial de Clubes, la verdad es que es un recuerdo que nunca olvidaré. Sí, yo creo que después de este año, yo creo que ha empezado un nuevo proyecto con otra generación porque con la generación de 2001 llevábamos tres años desde que ganamos la Youth Lead y bueno, no se consiguió ese ascenso que todos queríamos y bueno, ha empezado otro proyecto con otras piezas, digamos y bueno, les estoy viendo de vez en cuando, cuando puedo, les veo bien y sí, por supuesto que les veo preparado para dar el salto a un primera, ya sea de aquí de España o de otra Liga. Sí, fue un año, la verdad es que es muy diferente, que no me lo esperaba, acabamos de ganar la Youth League y subimos muchos a entrenar de esa Youth y bueno, fuimos convocados, Marvin y yo, al primer partido de Liga de la Real Sociedad allí en Anoeta y bueno, me dio la oportunidad de debutar, la verdad es que estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí y sí, como te dijo mi padre, tuve una charla con él que me dijo que siguiera creyendo en mí y que siguiera creciendo porque iba a ser futbolista de primera. Les veo muy fuertes, como siempre, encima vienen de ganar la Supercopa al Barça, tienen el jueves Copa del Rey contra el Atleti, pero bueno, están acostumbrados ellos a jugar cada tres días como la Champions y están haciendo, la verdad es que una temporada increíble con todas las lesiones que han tenido de Courtois, de Militao, ahora de Álava y todas las que han tenido musculares de los demás jugadores y bueno, el Madrid es eso, aunque se lesionen jugadores que son titulares, los que saben del banquillo van a dar la talla. No, yo tampoco me lo esperaba porque llegar al Real Madrid y siendo tan joven no es fácil y la verdad es que ha tenido un impacto increíble en el Real Madrid, está metiendo goles, está dando asistencias, yo creo que está siendo el mejor del Real Madrid en esta temporada y bueno, es un jugador muy completo que yo creo que va a marcar una época. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor no, al final nosotros tenemos que seguir como hicimos contra el Girona, ser un equipo, estar juntitos y bueno, seguro que salen las cosas muy bien. Ya no ser defensivo, yo creo que tenemos que mirarnos en nosotros mismos, hemos competido tanto en el Wanda como contra el Barcelona allí en su casa, los equipos de arriba parece que se nos da bien a la hora de competir y bueno, la cosa es no achantarnos en el Bernabéu porque si te metes atrás lo vamos a tener muy complicado. Bueno, yo ahora mismo vivo el momento, estoy feliz aquí en Almería, estoy teniendo minutos que era lo que quería para coger experiencia y sobre todo minutos en primera y bueno, es muy difícil volver al Madrid porque como te he dicho fichan a los mejores futbolistas del momento pero bueno, quién sabe en un futuro. Es muy difícil, sí que es muy difícil sacar puntos del Bernabéu y más cómo está la Liga que está apretada con el Girona, pero bueno, ojalá sacar un 0-2, un 1-1 de allí, sacar los tres puntos y la primera victoria de la temporada. Sí, bueno, se me ha cerrado y sobre todo volver a la que ha sido mi casa durante 11 años con otra camiseta pero bueno, yo ahora mismo estoy muy feliz en el Almería y bueno, voy a dar el 100%.